¡Suscríbete! 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 ¡Quién está preparado! ¡Es un objetivo! ¡Viva! ¿Cómo hago eso? El presidente del banco y el treasureran un autorizado en su oficina. Hay otro otro en su oficina de seguridad. Necesitamos disable todos los tres. Eso es un saludo. Los instaladores parece ser compatible con sus locales. Eso es? Solo jugando y jugando? Esa es la idea. No se preocupes. Lleguen todos esos correos mails publicados. Hace que la roba se vea un trabajo dentro. Exactamente. ¿Sí? Pues estoy patrullando por el archivo. Cuando oigo algo, me acerco y oigo a alguien cantar. ¿Cantando? ¿Dónde? Atiende. Registro la sala y no encuentro nada. Pero el caso es que oigo cantar. Y más tarde, cuando vuelvo por acá, escucho a Rodrigo cantar la misma canción. ¿Así que Rodrigo estuvo en el archivo? No, no había nadie. ¿Te acuerdas del conducto de ventilación en el avión? Creo que está conectado con el servicio de caballeros. Por eso pude oír a Rodrigo. ¿Qué ha sido eso? Supongo que no era nada. Supongo que no era nada. No hay nadie. No hay nada. No hay nada, no hay. No hay nada. Claro que la forma no lo leo. Pero ya leo no es muy importante. Yo diría que hay algo ahí Te digo que era una rata Demasiado grande A lo mejor era un mono o un oso No hay nada, un oso ¿Estás loco? Ya sé que el conducto es grande Pero los osos son gigantescos Además se habría destrozado el espacio No sé si oílo algo Ya sabes, estos que son tan lindos Pero si en Panamá no hay oso A lo mejor son caras ¡Todo es un tonto! ¿Dónde está el código? ¡Todo es un tonto! ¡Todo es un tonto! ¡Aquí está! ¡Todo es un tonto! ¡Aquí está! Oh, Jimmy. That's half of the forged mail, Sam. Four more to go. Thanks. I've always found it hard to count past three. No need to be smarmy, Sam. Nosotros solo somos guardias de seguridad. Ay, qué desgracia es ser pobre. Dímelo a mí. Aún así deberíamos arreglarlo. No pienso ensuciarme las manos. Llama al pringado de Paco y dile que lo arregle él. Buena idea. Good thinking, Fisher. Now, even if you're caught on camera, they won't be able to ID you. Back to security authorization. Two more to go. Voy a echar un vistazo. Looks like more lasers ahead, Sam. This whole place is singing with photons. There's a guard who seems to be walking around here, no problem. Maybe he has some kind of beacon. Get close and you can stay in his electronic shadow. ¿Habrá alguien por ahí? Nah, será mi... Está claro que algo no va bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.